Agradecer, como no puede ser de otra manera, a nuestros patrocinadores y colaboradores, desde el más pequeño hasta el último, porque gracias a ellos podemos decir que mantenemos nueve años consecutivos haciendo un rally sprint y que esperemos que sea del grato de todos y que salga todo según lo previsto. Un rally sprint que va a estar cerradas las inscripciones ayer a las 8 de la tarde, va a componerse por 57 vehículos en barrilla de salida, con lo cual la escudría está bastante contenta y satisfecha, puesto que tenía el tope 60. Un rally sprint que va a participar, como todos los años, el sábado día 11, van a empezar a partir de las 4 de la tarde las verificaciones técnicas y administrativas en el muelle de Castropol, donde tenemos siempre la sede, para las 9 de la noche hacer la presentación oficial en un podio en que estrenemos, como ya adelantamos a los medios de comunicación, que va a ser una de las novedades de este año del rally sprint, el nuevo podio en el muelle de Castropol, que será a las 9 de la noche. Después ya el domingo, que ya es el día oficial del rally sprint, empezaremos a las 11 de la mañana a salida del parque de existencia, que va a estar situado en el recinto frial de Vegadeu, para que los tramos cronometrados llevan a continuación, que serían 11 y cuarto, una y media y tres y cuarenta y cinco. Esos son un poco los tramos de las pasadas, que el tramo va a estar comprendido como el año pasado, no hay ninguna modificación en lo que es el tramo automovilístico, que serán tres pasadas en el mismo sentido. Para después ya llegar a Castropol, ya era para hacer las verificaciones técnicas sobre los vehículos y administrativas, y así pues nada, ya hacer la entrega de premios que está prevista, pues el domingo, dependiendo un poco del tiempo, se hará en el mismo podio y está prevista que se haga a las 7 de la tarde, para ya dar clasura a este noveno rally sprint de Castropol, en el que esperemos que salga todo lo mejor y sobre todo que salga una buena carrera. Estamos en una edición más de este rally sprint tan bonito, sobre todo por el marco que hoy nos toca estar aquí. Es un marco que siempre que venimos a Castropol, como decía Juan, dice que bonito me encuentro aquí, porque es un marco entrañable, y además, si vamos a tener 57 inscritos, creo que es un éxito para mí, para el automolismo asturiano, y sobre todo para la escudería vuestra. Creo con toda la sinceridad que, bueno, el tener 57 inscritos casi a final de temporada, y teniendo también que hay algunas series de pilotos que pueden coger unas clasificaciones bastante interesantes, creo que va a ser un rally muy disputado, por lo que digo, porque a final de temporada se va a ver quién puede ser el campeón, o sea que está mucho por decidir en este rally. Por doble motivo, me alegra que tengamos una inscripción alta, porque creo que Castropol y toda la gente del entorno lo merece de corazón, totalmente. Agradecer al ayuntamiento, porque siempre sé que está presente en este rally, es como si fuera su propio rally, con la cual eso es agradecer mucho. Agradecer a todos los espónsor, a los pequeñitos, a todos, el trabajo que ha hecho la escudería, que es un trabajo encomiable para todos, y que realmente el sábado, que se inician las verificaciones, y el domingo a las 7 de la tarde, como dijo aquí Ramón, que tengamos una inscripción muy buena, que no haya muchas roturas, y que en estos casos, que siempre se dice, que gane el mejor. Por lo tanto, desear suerte a todos, y que salga todo maravillosamente. Muchas gracias. Para el Ayuntamiento de Castropol es un lujo colaborar en esta novena edición del rally, que atrae a mucha gente, que está consolidado completamente, y que cada año, por lo que vemos, tiene más gente. Queremos agradecer, sobre todo, a todos los espónsor, como decía Aladino, a los grandes y a los pequeños, a todos los que colaboran, sobre todo a la escudería, que hace un trabajo muy importante para que todo esto llegue a término, y que hay mucha gente detrás, no solo los que están aquí, sino que son muchos los chicos que están colaborando. Y nada, esperamos que todo salga bien, que tanto la entrega de premios como el resto, el tiempo lo tengamos a favor, y que no haya ningún problema, y que terminemos.